Un nariz muy gordo. ¿Que le hace un nariz muy gordo? Porque son rasgos, los rasgos que tenían, ¿no? En aquella época. ¿No, Luis? Pues sí. ¿Y de dónde has sacado tú ese modelo? Este modelo de mi cabeza. ¿Eh? ¿Qué es un artista? Dice, volaban mil mariposas. Solo uno se posó en la fosa. Mi madre. Ah, qué bonita. ¿Ha visto ese es un poema su madre? Sí. Sí. Eso desperté yo una vez y hace días se me vino a la cabeza, ¿eh? Yo tengo una poesía escrita por él para las mariposas. Sí, me la hizo, ¿verdad, Luis? Sí. Sí. Y tengo un libro que luego te lo enseñaré porque no lo tengo aquí, lo tengo ahí en el mueble, que lo vamos leyendo cuando tenemos tiempo. Ah, ¿ha aparecido ya? Sí, pero como estamos de mudanza, ahora está en otro. Ah. Pero se lo voy a enseñar a ella para que lo... Ah, bueno. Mira, mira, mira qué bien. ¿Eh? Está súper bien hecho. Digo. Y rápido, rápido. Y rápido. La bárbaro, tengo que estar ahí, venga a darle el... Está tupendo, está tupendo, hombre. Y el romero tiene que firmar. Claro. Ah, yo te lo voy a firmar con mi firma y con la firma del dibujo. Y te está poniendo todos los detalles. La barba... Se sabe todos los pueblos de Granada, de Málaga y de... ¿dónde era? ¿De Almería o de Córdoba? De... ¿De Sevilla? De Sevilla. De Sevilla. Todos los pueblos. Bueno, ya está. Mira, la... la firma de... 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 de mi... de mi dibujo es esta. Y la firma de... mía es esta. Anda. Ya está. Está bonito.